El Instituto Municipal de la Mujer y el Centro de Integración Juvenil firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con la finalidad de prevenir el uso y el abuso de las drogas, tanto del personal del instituto como de la ciudadanía. Además, esta firma de convenio tiene el propósito de establecer las bases y mecanismos operativos para desarrollar conjuntamente actividades de prevención del consumo de drogas legales e ilegales, así como su tratamiento. Bueno, es un convenio de coordinación que se suscribe con el Centro de Integración Juvenil, principalmente en virtud de que, de acuerdo a nuestro trabajo como Instituto Municipal, hemos detectado que muchos de estos casos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres tienen su origen en el ámbito familiar, en la disfunción familiar y en la violencia que muchas de estas parejas o familias viven. Esto propicia que los integrantes de la familia, principalmente sus jóvenes, sus adolescentes o los hombres que son los agresores, consuman tanto drogas como alcohol. Consideramos de suma importancia que podamos capacitarnos, primero, nuestro personal se ha capacitado, que llevemos este tema a nuestras 13 agencias municipales de prevención del uso y el consumo de las drogas para evitar las adicciones y que llevemos a cabo una campaña conjunta con el Centro de Integración Juvenil para desarrollar también estas estrategias de visibilización de la problemática. De acuerdo con Iliana Hernández Gómez, este convenio compromete a que ambas partes organizarán por lo menos una vez al año foros, seminarios, talleres, cursos, conferencias, entre otros, sobre el tema de la prevención de las adicciones y promoción integral de la salud. Poder fortalecer la aplicación de la ley que establece el derecho a los no fumadores, a vivir una vida realmente saludable. Aunado a ello, coordinarán acciones para la formación de grupos de personas interesadas en recibir tratamientos para dejar de fumar, con el objeto de desalentar el uso del tabaco y prevenir enfermedades asociadas al mismo. Bueno, por parte del instituto va a ser abrir estos espacios, tanto espacios físicos como recurso humano y financiero, para que el Centro de Integración Juvenil difunda estos temas en toda la ciudad capital. Con imágenes de Daniel García, información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.